Hola que tal, quiero que vean como llegaron estas uñitas y como se fueron aquí estoy detallándolas ya, estoy haciendo el diseño que la clienta escogió haciendo las caritas ella sufre de onicofobia, es la persona que se come las uñas o de uñas mordedizas procedí a aplicarle unas extensiones de uñas y así realizarle un set de acrílico con detalles que ella escogió el diseño en cada uña y bueno ya aquí para finalizar estoy aplicando el top coat y comenta si te gusta este video, si te gustó este trabajo mi mejor momento pero yo mejoro de a poquitos sí, hoy estoy down pero yo sé que mañana será más bonito diferente, otra vibra, otro ambiente hoy estoy en menos 20 pero me recargo de mi gente y mientras me curo del corazón hoy salgo por el mar a aprovechar que hay sol esta viernes en... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!